¡Muy buenas chavales! ¡Garamelo! Y estamos en Rainbow's Edge Y hoy, por fin, tenemos el trailer Se supone que el trailer va a salir a las 6 de la tarde, ¿vale? De hecho, a las 6 vais a tener vosotros este vídeo Yo, como veis, lo estoy grabando un pelincito antes, la verdad Para que tengáis ahí las noticias bien frescas Son las 12 menos 20 de la mañana Y estoy aquí, bien listo ¡Gente! Como ya sabéis, yo estoy probando Y ya sé exactamente todo lo que hace la nueva personaje Sé exactamente todo de todo, ¿vale? ¿Cuándo podré publicar todo lo que estoy grabando? El día... ¿Estoy grabando? Estamos grabando El día 8 de noviembre A nivel oficial aún no tenemos fecha Mejor dicho, aún no tenemos hora Vale decir, aún no sé la hora a la que será el día 8 Pero bueno, ¿vale? Estaros muy atentos a mi canal porque vamos a tener bastantes videitos Tenemos aquí, ya por fin, el trailer del personaje Así que, pues, vamos a ver qué tal, ¿no, gente? Y sí, sí, sí Mira qué mujerona ¡Dios! Como tal, no puedo decir si me gusta o no me gusta el personaje ¿Vale? Porque, bueno, muchas veces me lo comentáis en plan ¡Garamelo! Pero ¿por qué no puedes decir si te está gustando lo que estás probando? Muy fácil, ¿vale? Imagínate que yo te digo que a mí lo que estoy jugando me encanta Que me parece de las mejores temporadas que he jugado Luego llegas tú, estás sugestionado Y dices, joder, caramelo me había dicho que estaba súper guay Está bien, pero no es para tanto ¿Por qué? Porque te ha hecho ilusión de crearte un hype De decir, joder, es lo mejor que va a haber en la vida Y luego llegas tú Y aunque sea muy buena, vas a decir, joder Pero es que lo tenía en este nivel Y es en plan, pues ya no me gusta XD, tal cual Por eso nunca nos dejan decir si nos gusta o no, ¿vale, gente? Para no influir en la gente en ese sentido Para no influir en los suscriptores, en los vídeos y tal Con respecto a esta opinión ¿Vale? Igualmente, vamos a ver ya el trailer Llevo ya dos minutos hablando, madre mía Gente, vamos a verlo ya Vamos a verlo una vez, yo sin comentar nada Y luego vamos a ir parando poquito a poco, ¿vale? Lo he dicho, el día 8 lo tendremos todo Vamos allá Thorn, defensora Presentación completa el día 8 de noviembre Vale, detalles que no se sabían Pero realmente sí Porque se filtró el tema de su nombre Se llama Thorn, es irlandesa, ¿vale? Esto ya se sabía porque en el panel del año 6 Nos lo presentaron Que iba a ser, pues eso Irlanda, perdón, irlandesa de Irlanda Vaya, ¿dónde va a ser irlandesa de Mónaco? Pues no, hombre, no Gente, se llama Thorn Y es defensora Como justo vemos por aquí Vamos a ver tranquilamente, ¿vale? Que es lo que puede hacer este personaje Y como puede hacer es un... Voy a ver si os puedo dar algunas pistas Algunas erróneas Porque obviamente no puedo decir nada De lo que haya probado y tal Pero bueno, vale, para empezarlo Como estábamos viendo Es a Thor Corriendo ¿Vale? Y tiene algo en la mano Esto o algo en la mano Pues tiene toda la pinta, ¿vale? Que es una trampa ¿Vale? Por lo que podría ser A primera vista Otra defensora Trampera ¿Vale? Bueno, igualmente Tenemos aquí la bandera de Irlanda Bonito, la verdad, bonito Y aquí este símbolo Que está bastante guay Personalmente está bastante guay Seguramente sea su icono Puede ser, la verdad No lo sé No lo sé Pero podría ser La verdad Porque normal Los operadores tienen sus iconos En el traje Y todo eso Pero bueno Lo que hace es quitarle una anilla O eso parece ¿Veis? Uh, está bastante guay, eh Visualmente está bastante guay ¡Qué bonito! Y era va en azul ¡Qué chulo! ¡Qué guay, la verdad! Tiene por aquí unos pequeños ganchos Que intuye que esto es para agarrarse A la superficie ¿No? Vamos a verlo Efectivamente Vale, esto nos puede indicar Que se puede Pegar a cualquier superficie del juego Hmm Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale, dice afuera Dicen ¡Vuélalo! ¿Y qué es lo que hacen? ¡Volalo! ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Se activa ¿Vale? Se activa Parece ser que igual Por contacto O por movimientos ¿Vale? O porque ha llegado alguien A su... A la posición ¿Vale? Es decir, a ese... A ese radio de alcance Que tiene esa trampa Se activa Y al cabo de un tiempo No sé exactamente cuándo Porque aquí se ve que no Al cabo de unos segundillos Detona ¿Vale? Además, detona con estas cosas Que no sé muy bien qué será Pero bueno Vamos a suponer que simplemente es metralla ¿No? En plan Porque sí Parece ser que es algo explosivo ¿Vale? Y parece ser que tenemos Nueva trampera Gente Con respecto a ¿Por qué otro personaje trampero? ¿Qué más puedes hacer en defensa? ¿Vale? En plan Aparte de Tramperos Y personajes de Ralentización O de información y tal Pues no quedan mucho más En ese sentido ¿Vale? Pero todo ¿Qué os parece visualmente el personaje? Me gusta bastante Os lo digo Me gusta bastante Está bastante guay Y además Si os dais cuenta Se ve muy petada Eso digo Se ve muy fuerte En plan Físicamente se ve guay La verdad me mola Sinceramente No es tan squishy Como estamos acostumbrados a ver de normal ¿Vale? Eso está Exceptuando un par de agentes ¿Vale? Es decir Con squishy me refiero a Como que visualmente Súper bonito Súper fit Súper no sé qué ¿Vale? No Pero aquí la vemos en plan Petada ¿Vale? De hecho me recuerda mucho Mira los brazos Mira las venas y tal Me recuerda mucho a Abby se llamaba La de The Last of Us 2 La que es mala Pero no es tan mala y tal Pues a ver Obviamente no tanto Porque esa mucha chasta Y perdón Y perdón Y perdón La verdad Pero sí Visualmente me mola muchísimo Además con el pelito así En plan cortito Pelirrojo Me mola bastante La verdad Otra cosa A comentar Gente El tema de su arma Por lo tanto Esta cinemática Si os dais cuenta Yo la veo un tanto extraña Es decir No es de lo que No es la típica cinemática A la que estamos acostumbrados Es decir A nivel visual Me parece algo distinta ¿Sabéis? Pero bueno Eso es cosa aparte Eso es a opinión personal mía ¿Vale? Y en ese caso Diré que son reclutas Estos que vienen aquí Estos no sé si tendrán algo que ver Sinceramente Yo Pues diría que no La verdad Pero bueno Simplemente para no Para no meter a gente Sin tuyo ¿Vale? Sino que más bien Que fueran reclutes y tal Vale Vamos a ir a esta escena Vale gente El arma Tenemos aquí Su arma Ayer vi un comentario La verdad Un poco xd La verdad Que era Un muchacho diciéndome Tantos años Que llevaba jugando caramelo a shooters Y no sabe que una smg Es una submachine gun En plan amigo Lo sé Pero que tendrá que ver Que sea una submachine gun O que sea smg Que es lo que pone el arma Para que esto sea una smg Como dato No es una smg este arma Eso ya os lo puedo decir ¿Vale? O sea es que la gente parece un poco tal ¿Por qué? Pues a ver Si nos ponemos a ver Armas que hay en el juego Armas que hay en la vida real Como tal No se parece ¿Vale? O sea nos podemos Vamos a decirlo así Podemos decir Que este arma es Inventada Podemos decir Que este arma es De los primeros armas Es que no sé si el lagone 6 existe Entonces por eso no quiero olvidarla Pero bueno Vamos a poner que el lagone 6 existe ¿Vale? Es que no lo sé Vale Se supone que no existe Este arma es inventada como tal Estaremos ante La idea de Ubisoft De empezar a meter armas Que no existen Podría ser ¿Vale? Igualmente Se supone que esto ¿Qué es entonces? Si no es una smg No queda otra que sea un subfusil ¿Vale? Porque obviamente un fusil de asalto Si que no lo es ¿Tiene calibre 50 esta vaina? ¡Wow! O sea Si tiene calibre 50 Porque en su lateral ponía Eso de smg 5i Punto 50 Es decir El calibre No creo que este arma Si tenga ese calibre Tan alto ¿Vale? No creo que Tenga mucha cadencia ¿Vale? La verdad Y de tener mucha cadencia Entonces si que sería un smg No un subfusil en ese sentido Porque las smg son conocidas Porque son Bueno Armas muy rápidas Con poco Poder de destrucción ETC Por el tema De la cadencia Del calibre que tengan ¿Vale? Igualmente ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que si este arma Es inventada? ¿Vale? Porque si es que es cierto Que tiene un pequeño aire A la smg 12 Dokaibi por ejemplo ¿Vale? Pero no es de todo esa Más que nada Porque me puse a compararlas y tal Y dije No No es esta La verdad Uy Estaba perdiendo un proyecto Gente Ya sabéis que yo todo esto Ya lo he probado Intento decir cosas Sin decirlas ¿Vale? Intento pues dar a entender X cositas Porque lo he dicho Ya estamos probando todo esto ¿Qué os parece el personaje? Visualmente os lo digo Pero usualmente La cinemática me ha molado mucho Muy Joder Es demasiado visual Es decir Te dice todo lo que Lo que hace el personaje ¿Vale? No es que te diga pequeños detallitos No, no, no Literalmente te dice lo que hace ¿Vale? O sea Ok, ¿vale? Gente Con respecto a Caramelo ¿Cómo te aguantas Las ganas De decir esto A todo el mundo? ¿No? Porque claro Yo esto por ejemplo Lo tengo desde Esta mañana Igual a las 9 o así ¿Vale? Lo he grabado un pli más tarde Es decir Lo estoy grabando ahora a las 11 y algo Y lo voy a publicar En 6-7 horas ¿Cómo me aguanto las ganas De decir esto? Pues muy fácil amigo Porque Ubisoft ¿Vale? De no hacerlo ¿Vale? De yo esto por ejemplo Coger y filtrarlo O subirlo antes de tiempo Ubisoft María No te volvemos a invitar Más a presentaciones No hacemos ningún tipo De colaboración contigo No te pagamos Porque Os digo Yo con Ubisoft He hecho muchas Muchas colaboraciones De hecho Todas las temporadas Hago promociones con ellos Y además son Joder Son pagadas Y bastante bien pagadas Me explico Y aparte No me llevaría a ningún evento Porque esto sería El yo No hacer caso A lo que ellos me dicen ¿Vale? Que en este caso Es un contrato de confidencialidad Se supone que nosotros lo firmamos Para evitar que podamos decir algo Igual a nivel legal Se podría hacer algo ¿Vale? Pero bueno Simplemente con decir Pues mira No te invitamos más a eventos Y tal Y para mí eso ya sería una putada ¿Sabes? Con el tema de las promociones El tema de Probar nuevas cositas y tal Pero bueno Gente ¿Qué os parece todo esto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Igualmente el día 8 de noviembre Es decir de aquí a unos cuantos días ¿Vale? No sé exactamente qué día es Tendremos toda la información Ya estoy grabando absolutamente todo ¿Vale? Ya estoy hasta con el tema de Bueno El tema de desmontando mitos Iba a hacerlo ya Pero he dicho Voy a esperarme Para que la gente me explique sus dudas ¿Vale? Y a ver qué tal Vuela mucho Vuela bastante Y además no sé Toda la armadura que lleva encima No sé Está guapo tío ¿Qué blindaje creéis que eis gente? ¿Pensáis que es un 1-3? En plan salud de 1 Bueno salud de 3 Velocidad de 1 Yo ya lo sé Pero bueno No lo sé No parece muy pesada ¿No? Pero tampoco parece demasiado ligera La verdad Está guapísima ¿Eh? O sea visualmente el personaje es muy chulo tío Uf Y la habilidad Está guay la verdad Está guay Gente Me despido ¿Vale? Un placer Un ratito de 3.000 likes Que me veis justamente por aquí arriba Y nada Déjame en los comentarios Que dudas tenéis Al respecto de todo esto Bueno Ayer ya estuvimos viendo el tema de ¿Qué fue ayer gente? Vale El tema de la imagen o algo así Ah bueno no El tema de que ya estaba probando lo nuevo y tal Y vi unas cuantas cosillas Algunas les dije Pues sí Puede ser O bueno En lo que has dicho Una de las dos cosas es verdad ¿Vale? Y hoy pues bueno Igual se puede confirmar Ese muchacho que lo dijo ayer Con respecto a su arma Gente Me despido ¿Vale? Un placer Nos vemos Así que antes Viene esto con más y mejor Adiós Por cierto Seguidme en Instagram ¿Vale? Caramelo Yt Seguidme en Instagram Que estoy bastante activo últimamente Así que pues A ello Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!